hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo hoy les voy a explicar cómo hacer un análisis de la potencia de nuestro pc ya sea un sobremesa un portátil un desktop un laptop de cara a aplicaciones y programas de tres dimensiones a qué me estoy refiriendo pues podríamos saber cómo nos va a funcionar si nos metemos en el mundo del renderizado tipo con programas tipo blender o cinema 4d o bueno o incluso el adobe premiere o photoshop en sus opciones de tres dimensiones y este programa pues nos va a dar una pista y nos va a evaluar tanto nuestra tarjeta de vídeo como nuestro procesador o todo lo que él necesitará para pues decirnos claramente si nos van a ir bien estos programas a ver realmente un ordenador tiene que ser muy muy viejo para que un programa de estos no funcione el problema es luego lo que tarde en hacer cada cada función o sea evidentemente si yo por ejemplo estoy procesando un vídeo que he grabado para youtube pues depende mi ordenador mi tarjeta de vídeo pues se puede que en un caso me tarde diez minutos y en un ordenador de hace años con características inferiores pues me tarde 50 o una hora pues en este caso sería lo mismo y en muchos casos como se trabaja más o menos en tiempo real para no desesperarnos con el propio el tema del renderizado etcétera bien vamos a ver todas esas opciones bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic vamos a acceder a la tienda de windows y vamos a buscar un programa que se llama cine bench es el primero que nos sale es un programa bien en inglés pero es muy fácil de usar entonces aquí dice como de potente es tu ordenador evaluarlo con cine bench dice que lleva el mismo motor 3d que se usa para dentro del programa cinema 4d entonces bueno aquí ya nos habla un poco de ello y ya dice que durante una década ha sido una herramienta popular para evaluar hardware el rendimiento del hardware etcétera bien lo vamos a descargar y en un momento lo tendríamos y el programa la verdad es que es simple porque él lo único que hace es una sola prueba nosotros le dejamos el tiempo que lo necesite y luego nos lo va a meter digamos dentro de una clasificación bien entonces aquí ya lo tengo bueno aquí nos decía requisitos del sistema principio nos dice el mínimo pero ya les digo que va a funcionar casi con cualquiera lo único que se puede tirar más tiempo bien le digo iniciar y aquí ya nos sale el programa bien le vamos a aceptar y lo único que tenemos que hacer es darle aquí donde pone run aquí lo que nos ha sacado pues simplemente lo que él ha detectado que yo tengo mi ordenador intel core i5 con seis núcleos el windows que tiene y la tarjeta de vídeo que tiene que en mi caso es una gaming gtx una gama bueno más bien baja pero para lo que yo necesito me sirve bien le voy a dar aquí run y entonces es lo que va a empezar es a generar una animación por decirlo así y el tiempo bueno más que una animación es una un dibujo de mucha calidad una imagen de mucha calidad ya ven ahí cómo va haciendo y si se fijan habrá partes que las hace más rápido porque son colores muy similares y otro que las hace más lento entonces eso es lo que va a hacer o sea interesa no hacer otra cosa a la vez porque claro si estamos a la vez haciendo otra cosa o tirando de procesador no va a ser real entonces como ver ahí va generando fíjense como esta parte la ha hecho mucho más rápida porque los colores son muy iguales entonces no tiene que generar tan rápido ahí sigue más o menos lo que tarda más en estas zonas que tiene menos pues tarda menos de que depende que nuestro ordenador sea potente de cara a programas para de tres dimensiones de edición de renderizado bueno evidentemente el procesador la tarjeta y la tarjeta de vídeo es muy importante porque por ejemplo es mejor tener un procesador como yo tengo y 5 y una tarjeta de vídeo bastante baja como esta geforce 1050 que no tener un 7 y 7 y una tarjeta de vídeo muy baja porque realmente sí que nos apoyamos el procesador pero la mayor parte se la lleva la tarjeta de vídeo bien entonces ahí como ven ya prácticamente ha terminado le queda ahí una línea a este lado y no sé si aquí hace luego otra y ahora a continuación pues lo que nos hará será ya darnos la clasificación probar muy simple o sea de aquí lo único que puedo es mover esta parte si me interesaría y nada y esperar bien ya ha hecho también esta parte y ahora está terminando los últimos detalles me parece que aquí ya aquí y aquí me parece que aquí ya no hace nada más está haciendo los últimos de aquí de este lado como ver aquí tiene de muchos colores entonces si tarda eso son las zonas donde él tarda más que es a la hora por ejemplo de renderizar pues evidentemente no es lo mismo renderizar un color negro que un color con varios con varios con muchas tonalidades bien allá lo tenemos y como ven pues aquí ahora mi ordenador es este de aquí el número 8 y me dice que respecto a ordenadores similares o sea por ejemplo un intel core i7 podría tener mejor calidad aquí ya nos dice la comparativa que es ese más rápido que el mejor de todos es un sean pero claro es que un sean es lo que se llama un word station que es un word station ordenadores hechos para todo el tema de diseño entonces claro ese va a ser el mejor de todos pero como ven un ordenador que en mi caso me costó como unos 700 euros pues es bastante majo para todo el tema de renderizado y y tema de diseño gráfico a mí por ejemplo manda un vídeo y ya lo tengo que generar cuando ya ha hecho todo el proyecto pues si el vídeo dura 10 minutos pues más o menos me lo hacen la mitad del tiempo me lo harían 5 si dura 20 y así sucesivamente también depende de efectos etcétera pero bueno quiero decir que más o menos un ordenador así pues podría ser luego por aquí hay otros de la misma gama pero seguramente pues que tendrán tarjetas de vídeo no tan buenas y por eso baja bastante etcétera y claro aquí por ejemplo sólo tiene un procesador para renderizar en mi caso pues tiene alguno más y no estaría mala la opción por aquí podemos guardar digamos la opción del de la mejor puntuación tenemos preferencias que le podemos decir cuántas queremos que nos haga seguidas para que sea más más fino por ejemplo aquí lo tenemos advanced vent march que también podríamos hacer por después por diferentes opciones como cpu por ratio etcétera o sea nos dan más opciones que podríamos y nosotros está la que hemos hecho pero él nos podría hacer una que usaría simplemente un procesador para ver cómo de potente es un solo procesador y luego aquí también tenemos uno el select test que todos los que yo haya marcado pues empezaría a hacerlos pero bueno no le voy a dejar ahora que lo haga o sea ahora me haría el primero y el de un el de un procesador y luego el ratio dependiendo de los demás ordenadores muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados de los vídeos que subimos si con ese simple clic a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos ya ustedes no les cuesta nada como siempre les aconsejo que pasen por el resto de canales el canal de me informática tutoriales cursos trucos etcétera el canal de en blanco y negro hablamos de cine clásico y el otro canal de cine y series de televisión que se llama films and series también les recomiendo que entre por el canal de gameplays de aventuras gráficas se llama terventura y también me pueden encontrar en las páginas web de mi informática la guardia de bm fotos o pesarte y cursoriales además de en todas las redes sociales todos los enlaces los tienen en la descripción del vídeo muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar a diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de películas serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms 2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo